Arrestan a padre e hijo por aparente agresión contra dos policías en Ciales. Un padre e hijo fueron arrestados anoche después de aparentemente agredir a dos policías que realizaban una intervención de ley 22 de tránsito en la carretera PR 149, en Ciales. Los detenidos fueron identificados como Luis Antonio Mayor Fernández, de 50 años de edad, y su hijo Luis Josué Mayor Vélez, de 22 años. Ambos son residentes del mismo pueblo. La fiscal Daisy Quintero Hernández, de la Fiscalía de Bayamón, quien ordenó radicar hoy los cargos correspondientes, que no han sido detallados. De acuerdo con el informe policíaco, el sargento Alejandro Ortiz Santiago y el agente Edgardo Álvarez Linares transitaban en una patrulla cuando detuvieron a una persona en la PR 149, intersección con la PR 145, por alegada violación a la ley 22. Se indicó que el conductor de una motora de campo estaba desprovisto de un casco protector de seguridad y no poseía tablilla. Mientras los agentes del orden público realizaban la intervención, un vehículo todoterreno, Canam, se detuvo en el lugar y Mayor Fernández y Mayor Vélez comenzaron a interrumpir la intervención que realizaban los agentes. Se indicó que aparentemente Ortiz Santiago les informó que se tenían que marchar de lugar y los individuos agresivamente agredieron al sargento, por lo que Álvarez Linares tuvo que intervenir para arrestar a ambas personas. Al momento de la detención se ocupó un arma de fuego cargada con 15 municiones, para la cual Mayor Vélez posee licencia de arma. El sargento y el agente resultaron con supuestas lesiones, por lo que fueron atendidos y llevados hacia una institución hospitalaria al igual que los arrestados. Relacionado al sujeto de la motora, éste aprovechó el incidente y abandonó el lugar. El teniente Carlos Santiago Soto, oficial nocturno del área de Arecibo, se hizo a cargo de la investigación. Encarcelan a sospechoso de atropellar dos policías en el residencial Jorens Torres. La jueza Rebeca Viera Ríos, del Tribunal de San Juan, determinó anoche causa para arresto por los delitos de tentativa de asesinato, empleo de violencia y daños agravados del Código Penal y por conducir sin licencia y sin inspección vigente, de la Ley 22 de Vehículos y Tránsito, contra Jován y Darío Olivio Zanabria, de 22 años, por presuntamente atropellar a dos agentes en el residencial Luis Jorens Torres el miércoles pasado. La magistrada le señaló una fianza de 200 mil, la cual no prestó. De acuerdo con la investigación de la agente Joan Lea Rivera Ramos, adscrita al Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de San Juan. Los hechos ocurrieron el 3 de abril a las 3 de la tarde en el residencial Luis Jorens Torres, en Santurce, durante una intervención del negociado de drogas, narcóticos, control del vicio y armas ilegales con el conductor de una guagua Nissan Rouge, color gris. El conductor, quien era Lidio Zanabria, iba a entregarle los documentos solicitados por los agentes y al acercarse aceleró la marcha atropellando a dos de ellos. También ocasionó daños a varios vehículos oficiales del negociado de la policía de Puerto Rico. En el incidente hirieron de bala al pasajero. El imputado resultó ileso. Este fue encarcelado en el complejo correccional de Bayamón. En el residencial ya había presencia policíaca como parte de las estrategias establecidas para dar con los que le quitaron la vida al sargento Eliezer Ramos Vélez, quien fue ultimado por gatilleros frente al residencial Sabana Abajo, en Carolina, el Viernes Santo. Este es uno de los seis complejos de vivienda pública ocupados. Acusan como adulto a adolescente sospechoso del ultimar a un joven en Villalba. Un menor de 16 años que fue arrestado ayer en la mañana como sospechoso de ultimar a un joven durante la madrugada del 31 de marzo, frente a un negocio en la carretera PR 149, en Villalba, fue acusado como adulto por el crimen. Contra Eloís Gadiel Vega Rivera, un estudiante de tercer año de escuela superior, se radicaron cargos por muerte en primer grado, ley de armas, tener y poseer un arma de fuego de manera ilegal y apuntar y disparar un arma de fuego. La juez Mayra Peña encontró causa en su contra en todos los cargos y le impuso una fianza ascendente a dos millones, la que no prestó por lo que se ordenó su ingreso en la cárcel Las Cucharas de Ponce. El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Ponce, inspector Daniel Justiniano, informó que el menor, vecino de Santa Isabel, fue citado esta mañana y fue detenido. Los hechos ocurrieron a la 1 y 11 de la mañana del pasado domingo, cuando Alan Samuel García Reyes, de 20 años y vecino de Juana Díaz, quien laboraba en la confección de puertas y ventanas en Coamo, estaba compartiendo en un negocio donde su padre, que es músico y amenizaba en el lugar. A su salida, mientras se disponía a abordar su vehículo para retirarse, observó muy cerca una pelea entre varios individuos y, al tratar de separarlos, le dispararon. Contamos con evidencia fílmica, documental y testifical, expresó el inspector Justiniano. Luego que la oficina del Procurador de Menores renunció a la jurisdicción sobre el caso, la fiscal Blanca Questel procedió a radicar los cargos correspondientes. La agente Karen Rivera, adscrita a la División de Homicidios de Ponce, investigó los hechos. FBI ejecuta orden de allanamiento en Humacao. Un allanamiento en una residencia en el Complejo de Viviendas Palmas del Mar en Humacao se realiza desde esta mañana por parte de agentes federales. Limeri Cruz Rubio, portavoz del Buró Federal de Investigaciones, FBI, en inglés, confirmó a primera hora que la agencia, en unión al Servicio Secreto de Estados Unidos, busca información que complemente una investigación en curso y que no hay órdenes de arresto. Una orden de allanamiento ocurre en un momento de la investigación que todavía no está lista para presentarse ante un tribunal, por lo tanto, de ordinario nosotros ni siquiera confirmamos si existen investigaciones antes de ese punto. Podemos confirmar la presencia de los agentes allí y les puedo decir que están ejecutando la orden de allanamiento, explicó luego la portavoz. Hayan hombre ultimado en apartamento del residencial José de Diego en Aguadilla. Esta madrugada las autoridades hallaron a un hombre ultimado dentro de un apartamento del residencial José de Diego en Aguadilla luego de notificarse el crimen a través de una llamada al sistema de emergencia 911. En la escena localizaron el cuerpo baleado de un sujeto, quien tendría entre 25 a 30 años de edad, según datos preliminares de la oficina de prensa del negociado de la policía en Aguadilla. El oxiso no ha sido identificado hasta el momento. Se indicó que los agentes ocuparon en la escena varios casquillos de un arma larga, calibre 223. El suceso se reportó a las 2.13 de la madrugada de este viernes. Se ordenó enviar el cadáver al Instituto de Ciencias Forenses para fines periciales. El agente Ángel Morales Acevedo y el sargento Ariel Irizarry Cortés, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aguadilla, investigan los hechos junto al fiscal Juan Ramos de Arcía.